Música Música Dese antes daba olvidarme de ti, todas de mí los momentos de amor, tu palabra pura pasión, vuelvo a sentir que me manda tu amor, desde antes daba no pensar en ti, en cada rostro te veo venir, a mi sombra me ha dado a ti, las noches de todo lo conseguí, quiero que el tiempo me ayude a olvidar, toda esa vida que fui a cerrar, quiero que el tiempo me ayude a olvidar, toda esa vida que fui a cerrar, que nunca más yo te vuelva a encontrar, con el tiempo te voy a olvidar, que nunca más yo te vuelva a encontrar, con el tiempo te voy a olvidar. Música 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 Música